El cáncer de próstata es una patología degenerativa del tejido prostático en la población masculina. Se presenta habitualmente a partir de los 50 años de edad y los síntomas generalmente están asociados a un proceso obstructivo de la bio urinaria. La próstata justamente está localizada entre la vejiga y el recto y al crecer va a condicionar síntomas de obstrucción o de urgencia urinaria, principalmente es disminución del calibre urinario, que tengamos que pujar más para empezar a orinar, que al terminar de orinar tengamos la sensación de que no se terminó adecuadamente. En casos más graves pueden cruzar con una obstrucción aguda de orina y que el paciente ya no pueda seguir orinando y en algunos casos también puede asociarse a hematuria que es sangrado a través de la orina. Ya les mencionaba que el cáncer de próstata es un proceso degenerativo. Realmente el condicionante principal es la acumulación de mutaciones en el tejido prostático que con el tiempo favorecen el desarrollo de tumores o noplasias malignas. El principal factor que estimula el crecimiento de la próstata es la testosterona. Esto es algo hormonalmente asociado y de hecho la mayor parte de pacientes con esta enfermedad en enfermedad metastásica, una estrategia terapéutica es bloquear la síntesis de testosterona para poder dar control a la enfermedad. Vale, en cuanto a peligrosidad quizás tengamos que plantearnos dos panoramas importantes. La mayor parte de hombres si llegáramos a cumplir 80 años de edad hasta cerca de un 70% de nosotros padeceremos cáncer de próstata, pero la gran mayoría no desarrollaremos síntomas por la enfermedad, es decir, probablemente fallezcamos por otra causa y no específicamente por cáncer de próstata. Sin embargo, cuando este tumor ya condiciona síntomas, por mínimos que sean, ya tenemos que iniciar un abordaje porque finalmente el riesgo de cualquier neoplasia es diseminarse y hacer metástasis. Y la enfermedad metastásica, pese a que en la actualidad tenemos muy buenas alternativas de tratamiento, sería el panorama más peligroso, por así decirlo, de más riesgo, ya que una enfermedad metastásica no es susceptible a tratamiento curativo y solamente podemos dar tratamiento para controlar la enfermedad, valiar síntomas, aunque cabe aclarar que es por muchísimos años. Las fases del cáncer de próstata podríamos dividirlas principalmente como en dos principales. Uno, lo que es la enfermedad localizada, es decir, cuando la enfermedad está confinada al tejido prostático. Y otra, que es la enfermedad metastásica, que quiere decir cuando ya la enfermedad viajó o diseminó a otros órganos. De estas dos divisiones tenemos otras subdivisiones. El cáncer de próstata localizado lo podemos categorizar por riesgos, que es bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Y la enfermedad metastásica tiene prácticamente dos subdivisiones principales. Una, que es la enfermedad hormonosensible, que quiere decir que el tumor responde a la supresión de testosterona. Ya les decía también que el principal factor estimulante del cáncer es la testosterona. Entonces, los manejos iniciales habitualmente es suprimir la producción de andrógenos o de testosterona. Y esta parte de la enfermedad se llama hormonosensible. Cuando la enfermedad deja de responder al bloqueo hormonal, ya pasa una etapa que se llama resistencia a la castración. Y que de aquí dependemos de otras maniobras como quimioterapia, radiofármacos, inmunoterapia, terapias dirigidas para el manejo de una enfermedad resistente a la castración. Es una pregunta muy compleja. No tenemos una forma específica para poder determinar cuánto tiempo pasó para que una enfermedad se disemine. Podemos encontrar a poblaciones que en 10 años la enfermedad no ha modificado, no ha migrado. Sin embargo, en contraparte, si vemos pacientes de alto riesgo, que son tumores más voluminosos, que tienen antígenos prostáticos por arriba de 20, o que la diferenciación celular nos dice que son células morfológicamente muy alteradas, que llamamos de alto grado, esos pacientes en un promedio de 2 años tienden a tener una mayor diseminación. Entonces, no hay un tiempo preciso. Depende mucho de las características del tumor al momento del diagnóstico. Ok. El cáncer de próstata puede diseminarse a diferentes tejidos. De los tejidos más comúnmente involucrados es el tejido óseo. Las metástasis óseas en cáncer de próstata son altamente frecuentes. La afectación ganglionar, principalmente ganglios dentro del abdomen y la pelvis. En el abdomen llamamos retroperitoneo. Y en otros casos puede haber afectación visceral, que quiere decir vísceras, como pulmón o hígado. Entonces, si uno de los síntomas muy comunes va a ser dolor óseo por la afectación metastásica a este nivel, el paciente puede cursar con dolor, puede cursar con fracturas, y es también habitual encontrar a pacientes con compresión medular. ¿Qué quiere decir? Se fracturó una vértebra, que al fracturarse la vértebra, la información que va del cerebro hacia las piernas se pierde, y esos pacientes pueden perder movilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!